Desde el sur de la Florida y de costa a costa les traemos las más preciosas ciudades en el mundo entero. Marco Island y también Miami Beach. Este es el show de Xiomara Martínez y comienza ya. Hola Melissa, ¿cómo estás? Mi nombre es Xiomara. Gracias por recibirme. Vamos a conocer, a ver el bote que tienen, el yate, porque esto es un yate. Qué lindo está. Cuando se trata de lo que es venir a Miami Beach y con tantos entretenimientos y vida nocturna que hay aquí, ustedes en la compañía, Melissa, tienen servicios especiales para todos los turistas, inclusive para los residentes. Cuéntame de tu compañía. Sí, bueno, The Advantage tiene muchas oportunidades para la gente que viene de turista para salir y conocer a South Beach, a downtown Miami. Lleva mucho a la gente por Key Biscayne, así pueden relajar y ver las casas que están ahí. También si quieren ver a Star Island, pasamos por ahí, pueden enfrentar jet skis. A mí me encanta, yo quisiera vivir en un bote como este. Si yo lo comprara, ¿cuánto tú crees que me costaría? ¿O tú me lo quieres regalar a mí? Regalar no, pero por lo menos uno, un millón, dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? Sí, bien cómoda que puedes vivir. Nosotros estuvimos dejándole la huerta a lo que es, un poquito lo que es Miami Beach y en este bote me parece que yo me quiero quedar aquí. Lo único que no pude probar es la silla del capitán porque no me dejó, pero ahora sí tú me vas a dejar probarla, ¿no? Sí, 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 si quieres sentarte. Si yo me siento aquí, ¿no? Aquí. Espérate, está un poquito alta para mí. ¿Así me ayudas, please? Sí, sí. Ok. Yo me siento aquí como una capitán, que me falta el gorrito. Todo lo que está aquí es remote control, ¿verdad? Todo remote control. Hasta el pito. Cualquiera que nos oye, me encanta lo que es esto, pero de aquí se ve todo, es espectacular la vista de aquí. Sí, y arriba está mejor. Te dan un poquito de agua, un poquito de champán, un poquito de agua, un poquito de queso, un poquito de comida, de todo, sí, sí, sí. Hacen un paquete por completo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se pueden también hacer algún tipo de parís aquí o no? Aunque sea de familia. De familia, sí, si lo pueden estar de familia, nos contactan a nosotros y nos traemos la comida, traemos todo. Yo voy a seguir manejando mientras tú vas hablando. Sí, sí, sí. Pues me siento, me siento de millón de dólares después de haber estado en el aire, que el pelo se me volvió como una loca. Presentándolo, obviamente, a los viewers de nosotros. Pero esto está rico para manejar. ¿Tú quieres probarlo también? O ya tú lo has probado. No, 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 yo tengo miedo. ¿Por qué? Pero si está muy bien aquí, estoy bien alta. Ay, me siento como una reina. Esta casa que estamos viendo aquí es la que se usó en la película de Scarface. En aquellos tiempos donde había mucho dinero, en aquellos tiempos. Yo era muy jovencita en aquellos tiempos. Tienen una casa de colores en Miami Beach. Esta es la perfecta. Esta representa exactamente lo que es Miami Beach. Con colores, diversión y mucha alegría. Tenemos aquí la casa de Elizabeth Taylor, que ya se nos ha ido de este mundo, pero nos ha dejado con mucha historia de la película que hizo Creopatra. Para divertirnos, esta es la casa perfecta, que fue la que hicieron la película Adam's Family. Se ven un poquito abandonadas o, quién sabe, tal vez podemos nosotros entrar y ver lo que hay por dentro. Tarararán, 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 tarararán. Y hablando de las casas más grandes de la isla de Star Island, tenemos esta aquí a la derecha, que los dueños son Philip Frost, uno de los más importantes de la parte de la farmacia, de que él vende productos farmacéuticos. Y también muchas de las plantas aquí que hay fueron importadas también. Esta casa tiene tres docks, donde se parquean los botes. El terreno es impresionante, es increíble. Tiene una casa aparte solamente para las plantas, de plantas interiores. Es increíble, es espectacular, pero no se lo pierdan porque ya después que nos vayamos de aquí, de Miami Beach, nos vamos para la casa más grande, pero de Marco Island. Bueno, sí, estoy en un bote, de verdad, porque el pelo no lo tengo normalmente como yo lo quisiera tener, pero solamente para ustedes. Esta es la casa de Julio Iglesias. Yeah. La casa es blanca, bien blanca. Estas casas tienen la vista al downtown y, por supuesto, a lo que es al puerto de Miami, que es donde salen todos los cruceros. Y tiene una vista espectacular. Y si quiere ver la casa de Al Capón, el mafioso más famoso del mundo, aquí la tenemos atrás. Y si la quiere comprar, está en 11 millones de dólares. Esta casa que ven aquí atrás la rentan por 17 mil dólares solamente por noche. Es la casa que hicieron la película de Miami Beach. Díganme ustedes, ¿quisieran ustedes que el show de Xiomara Martínez rentara esta casa para hacer un show específicamente a ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora nos vamos para lo que es la isla de Marco Island, la mística isla de Marco Island. Y María Cortz nos va a estar esperando para presentarnos lo que es la casa más grande de la isla. Una casa espectacular que a ustedes les va a encantar. Desde Miami Beach, del océano Atlántico hasta el Golfo de México. ¡Suscríbete al canal!